inclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Y el mundo, damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa, que de lunes a viernes he transmitido por la estación Orgullo de aquí. Cierra, Cierra FM, los 91.9, Cierra919.com, Tunín de Cierra y toda su plataforma, retransmitido por Matense.net, Caribe Miss, la estación digital de Alantao, su canal de YouTube y Tunín Radio. Hoy, miércoles uno de diciembre, hoy inicia el último mes del año, diciembre, miércoles uno de diciembre dos mil veintiuno. Buenos días a Francis de Mesa, Roberto, donde quiera que se encuentren. A ustedes Rodríguez, Néstor Tatis, aquí en el patio. A Rafael de Mesa, nuestro productor, Joel Hawkins, nuestro director técnico control máster, a todos los empleados de la estación Francisco Cerda, que está tempranito hoy aquí. Como de costumbre, el más reciente boletín de la Oficina Nacional de Metrología, la UNAMÉ, Sistema Frontal, se debilita algunas lluvias en la tarde hacia el interior del país. La desvaguada prefrontal sale de nuestra área de pronóstico. Sin embargo, el sistema frontal se ubica al norte, en el océano Atlántico, debilitándose aún así. Hay que decir que permanece. Independientemente de que se esté debilitando, permanece la humedad. Una humedad rezagada por los efectos del viento del este-noreste, por lo que se esperan algunas concentraciones tubosas con lluvias dispersas hacia las localidades de las regiones nordeste-sureste y la cordillera central en la zona de buena hora de la tarde. Ese es el más reciente boletín para el día de hoy de la UNAMÉ. Usted lo está escuchando aquí gracias a Cooperativa San José. Tu mano amiga de siempre, setenta navidades contigo y de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Zahoma. Lo elabora, lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta Matagrande, que tiene el centro de acopio en los montones que preside Osmar García. Señores, los resultados rapiditos del béisbol otoño invernal de la República Dominicana. Por fin, por fin, por fin, los tígeres del ISEI derrotaron a los toros del este. Catorce derrotas en forma consecutiva. Tenían los rayados del ISEI en contra de los toros. Anoche, por fin, le ganaron seis carreras por una. Las estrellas siguen volando, siendo elefante, vuelan como águilas. Ganaron anoche a los leones del escogido, tres por una. Y las águilas le ganaron por la mínima, tres por dos, a sus otros rivales, los gigantes del Cibao o de San Francisco de Macorí. Los resultados, las posiciones, las estrellas, están en primer lugar, las estrellas orientales. En primer lugar, el equipo verde que te quiero verde. Ahí están los resultados. Esos resultados se los estamos dando gracias a Víctor Checo Tapicería, el máster de la tapicería. En San José de las Matas, el que te pone el interior de tu vehículo como nuevo, los muebles de tu hogar y otras cosas. Víctor Checo Tapicería, el máster. Gracias también a Reylo Motor Park, antiguo centro motor, Rey, el chinino. En la calle Padre Moscoso, te sigue vendiendo las piezas originales al mejor precio. Reylo Motor Park, que próximamente viene en su propio local más amplio. Hoy inicia el mes de diciembre y hoy a partir de las ocho de la noche, inicia por aquí, por Cierre FM, el tradicional programa navideño producido por Rafael de Mesa, el estelar navideño. Buenos días, bienvenidos Rafael. Así es, buenos días, buenos días. Nuestros saludos, como siempre, en este encuentro de cada mañana, por Cierre 91.9. Entonces, estamos iniciando el mes de diciembre, el último, el último de este año 2021. El año pasado, para esta época, estábamos todos guardados. Van tres, diciembre ya. Sí, pero hablo por el programa de la noche, que se inicia hoy, que es el único año que no, en la historia de este programa navideño, que marca de manera oficial el inicio de las festividades navideñas, no se hizo, entonces, es lógico que, aunando todos los esfuerzos dentro de esa, de la producción, pues, agradecer también a todos los patrocinadores, a la gente positiva del pueblo, los comerciantes que entienden, que, como en diciembre se incrementan las ventas, el año pasado eso fue de capa caída. Todo el mundo estaba con los brazos caídos y buscando alternativas que nunca prácticamente aparecieron hasta que llegó enero 2021 y, ciertamente, se inicia todo un proceso de concienciación, un objetivo que la gente tomara conciencia de la realidad que estábamos realmente viviendo. Esperar y esperar hasta que se reaperturó la economía, el país con vacunados y no vacunados, tenía indiscutiblemente que continuar. Entonces, la insistencia hoy es, dado que hay una variante de la COVID, pues, el objetivo debe ser seguir entendiendo que hasta este momento, después de la vacuna, no hay nada. Al entenderlo así, pues, el objetivo debe ser que también el gobierno, las instituciones, en el caso específico de salud pública, sigan motivando a la ciudadanía para que los no vacunados también entren a ser parte, porque tienen indiscutiblemente esa incertidumbre entre estar privados o no de una serie de cosas que, aunque no se cumplan, pero en cualquier momento usted le pueden pedir una tarjeta de vacunación en algún tipo de actividad. Un antojo, ¿verdad? Entonces, un antojo. Entonces, tenga eso ahí y con eso usted está cuidando y garantizando la salud, no solo suya, sino también de los demás. Los casos en la República Dominicana siguen bajando, siguen a la baja, y muy baja, muy baja. Creo que un 3% es la positiva. Claro, y está ahora mismo, ahora mismo, partiendo de los datos de salud pública. Sí, será así. ¿Verdad? Estamos claros. 2,90. Cuando usted le dice 2,90, póngale algo más, póngale algo más. Rafael. Pero es a la baja. El problema, y es las mismas autoridades que lo han llevado. Cuando estamos bajando, ellos sueltan, y vuelven y suben. Y hay la ticca otra vez para arriba. Sí, pero que el problema está en la soltura. Sí. El problema está ahí. Bien, entonces, esta noche, la cita, ¿verdad? A las 8, en el mismo dial y en la misma plataforma, ahí estaremos dándole inicio a este programa que hace mucho se viene haciendo. La misma temática, ¿verdad? La misma temática y las mismas, más rifas. Ya usted sabe. Mire, le voy a dar esta información. Esta vez, el programa va a rifar 4 cerdos. Era 1. Cochino, cochino, cochinito. Era 1. Sí. Era 1. Ahora son 4. Luego, pues, bueno, pues ahora son 4, aparte de los demás atractivos. Pero desde temprano queremos decirles que el 23 nosotros estaremos frente a la emisora haciendo en vivo el estelar navideño en su último prácticamente día de jornada con la entrega inmediata de los regalos y de todas las cosas que se van a rifar. Que ese día, y cada año lo recalcamos, ese día no se va a estar inscribiendo gente. Y es que me inscriban, ese día no. Le vamos a dar oportunidad a partir de hoy hasta el mismo 23. Sí. Hasta el 23 en la mañana usted tiene la oportunidad de ser parte de esas rifas. Y si usted tiene sus cosas seguras, su cena segura, que le sobra nevera, si le sobra estufa, si puede comprar un cedo, deje que el que menos tenga. Es difícil. Pero por lo menos piénselo. Es difícil porque ahí entonces debe entrar la conciencia de la persona. Sí, es porque el gusanito de la conciencia. Pero el objetivo es de que siempre las familias más humildes sean las que puedan obtener estas cosas que son eventos que no se hacen todos los días. Y si la persona no se saca, bueno, la suerte no estuvo con usted tampoco. Así es, así es. A veces no salen agraciados y creen que... Y no hay que disgustarse con nadie, ¿verdad? Sí, sí. Saludos para ellos. Vamos a entrar entonces, hablando de diciembre, hay que saludar, hay que saludar el anuncio que hizo la Dirección General de Aduanas, con las facilidades que cada año esperan los dominicanos que residen en cualquier parte del mundo con relación a la cantidad de dinero estipulado para poder traer los regalos desde los Estados Unidos. Yo creo que ahora el tope lo podríamos calificar el más alto en toda la historia de la República Dominicana cuando alcanza la cifra de cuatro mil dólares. No vaya usted a pensar que para traer una casa, un barco, un avión, no, nada de eso. Es para traer regalos, cosas que se puedan traer. Y yo pienso que es una gran motivación y un estímulo a todo el que envía remesas que bastante han crecido en los últimos tiempos en la República Dominicana. Y esto, pues, alivia, alivia de alguna manera. Anteriormente se hablaba de... Se fijaba un tope entre mil quinientos, mil ochocientos. No sé si llegó a dos mil dólares, pero bueno, por ahí. Una pregunta. Yo me supongo que usted compra cuatro mil dólares en artículo uno o dos, pero si la línea aérea le va a cobrar eso en el avión, ¿verdad? No, no, no. Ahí no está exento. No, usted no va a pagar el impuesto cuando llegue al aeropuerto. Sí. Ahora, si tiene una línea aérea de aquí, como aquella de la Dominicana de Aviación, el gobierno dice, Ahí también. Así es. Pero lamentablemente hay que pagar. Y la línea aérea se ha puesto muy delicada con eso. Cuando usted viene a ver, Fonco, es buchipluma nomás. Estamos hablando de los impuestos que son controlados por el gobierno. Sí. Cuando usted viene a ver, es buchipluma nomás. El gobierno tiene buenas intenciones, pero la línea aérea lo bloquea por algún lado. Cobra algo menos. Saludos, buenos días. Buenos días, Rafael de Mesa y Luis. Bendiciones. Buenos días, Julia. Rafael de Mesa y Luis, yo me quiero referir a una situación muy lamentable que yo presencé ayer, pero gracias a Dios que nuestro pueblo cuenta con personas humanitarias. Por la calle, creo que Feliz Anzuela, la que va desde Plásticos Esteve hacia Liberato, una muchacha se desnudó. Y nosotros, las mujeres que estaban en esa calle, quisimos ayudar, pero ella no se dejaba. Y quiero hacer un reconocimiento público a Milito, el primo. Él se desmontó de su jipeta y la siguió, ella por un lado y por el otro, hasta que él pudo llegar, creo, a la policía. Llamaron el 911 y asistieron a la muchacha. De verdad que fue una situación tan difícil. Uno como mujer, como madre, como hija, como hermana, ver a esta joven desnudarse delante de todo el mundo. Pero gracias a Dios y a Milito y a muchas personas pudieron ayudarla. Ella es de Moca, pero ya la familia vino. Después creo que la llevaron al hospital. Y darle las gracias a Milito por su humanidad y a todas las personas. Porque de verdad, Rafael y Luis, fue algo tan impresionante. Y uno se sintió tan impotente. Qué pena, qué lástima. Qué personas así, la familia, no sé, porque uno no puede hablar, porque no la conoce. Pero gracias a todas las personas, en especial a Milito. Que Dios lo colme de bendiciones y salud. Gracias. Gracias, gracias, Julia. Ciertamente, sí, es un hecho que desde el punto de vista humano, tiene reviste mucha importancia. Hemos de suponer que se trataba de una persona con problemas mentales. Eso cada cierto tiempo aquí se ve que vienen de otros lugares. En raras ocasiones, se trata de personas de aquí. Todavía esas situaciones son controlables en esta zona. Porque los familiares que tienen personas con esa condición, pues de alguna manera los tratan o los tienen a nivel de las casas. Entonces, gracias, gracias a Milito por esa solidaridad mostrada en el día de ayer. Ustedes recordarán que en una época se presentó una situación similar con una señora que se parqueaba, se sentaba ahí, frente a la cooperativa San José, creo que de la zona de Puerto Plata. Y tan pronto, bueno, escribimos y escribimos. Y entonces se reflejó una gran solidaridad por parte de la gente de Puerto Plata. Tan pronto se conoció la información y esa señora, pues, se la llevaron. Y parece ser que le empezaron a dar el seguimiento necesario en cuanto a la parte de salud mental que tanta falta hace desde el punto de vista, con definiciones, en el país. Porque por esa falta de salud mental que existe en República Dominicana, de centro verdadero de eso, es que pasa en eso. Lamentablemente a veces la familia quiere echar para adelante y no encuentra la forma de lograrlo. Y casos que se le van de la mano también, porque eso... Joel, vamos a ir a un corte, y retornamos de inmediato. Queso Muñoz, el que más le gusta a tu familia. Su calidad es invariable y la higiene es parte determinante en su elaboración. Que en su compra no falte el queso de la familia. Muñoz. Supercolmado Jaquis, en la Duarte, casi frente a la Trinamoya. El que ofrece más variedad, calidad y buenos precios. Rápido servicio a domicilio. Si marcas el 809-578-8455, lo que pidas llega de una vez. Supercolmado Jaquis, líderes, frutas, vegetales, todos los tipos de carnes, embutidos y productos láteos. Aquí las cervezas son las más frías de toda la zona. Supercolmado Jaquis, siempre con lo que el consumidor demanda. A la hora de comprar tus bebidas para reuniones, cumpleaños, eventos sociales, compartir familiares o cualquier otra ocasión, les recomiendo Zahoma Wine & Liquor. Aquí contamos con una amplia gama de whiskeys, coñat, champañas, vinos, vodka y mucho más. Zahoma Wine & Liquor, con las mejores atenciones y los precios más baratos. Abierto de lunes a miércoles de 10 de la mañana a 10 de la noche. De jueves a sábado de 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y los domingos de 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Zahoma Wine & Liquor, ubicado en el 102, raya 04 de la 37 avenida en Corona Queens. Para más información, llama al 718-255-1050. Aló. Franklin. Dime, Margaro. Ay, Franklin, oye lo que te voy a decir. Yo quiero que tú me oigas para que me escuches. Yo creo que JJ se está volviendo loco. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ahora está diciendo que va a dar esto baratísimo. Y cuidado si ese hombre está de psiquiatra. Y si se queda sin tienda, ¿de qué yo voy a comer? Así como lo oyes, en suplidora JJ se han vuelto loco. Y lanzará la casa por la ventana. Todo casi regalado. Con la naviferia de locuras. Yo no aguanto esta presión. Del primero al 31 de diciembre. Llévate neveras, estufas, lavadoras, televisores, minicomponentes, estantes, repisas, juegos de sala, pocento, comedor, microondas, en fin. Todo lo que te hace falta en este diciembre. Precios de locura en suplidora JJ. En la 27 de febrero esquina Padre Espinosa frente al parque San José de las Matas. Ahora sí es verdad que JJ está malo de tutú. A solo dos cosas hay que tener de amor para que te duren en la vida. Que son a tu familia y a tu montura. Y en JM Centro Automotriz Renta Car. Te esperamos para que se lo demuestre. Así mismo como lo oyes. Porque en JM puedes montar de cuatro gomas nuevas o usadas. Lubricantes, frenos, accesorios, lavado de auto, alquiler de vehículos. Ay sí, rentate un vehículo de calidad y barato en JM Renta Car. Para que la gente te vea de reojo como si te hubieras sacado el loto. JM Automotriz Renta Car. En la avenida Santiago, número 13, San José de las Matas. Teléfono 809-578-8704. 809-578-8704. JM Centro Automotriz Renta Car. Esta compañía es tan fuerte que tiene su cuisada de Nueva York. Centro Comercial Liberato te da más. Y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad. Por cada 100 pesos que compres acumulas 1.25 pesos para compras futuras. Liberato te da más. Supermercado, ferretería en general, tienda de computadoras, los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales. Amplia variedad en vinos, bebidas nacionales e internacionales. Para tus pedidos por WhatsApp o llamarnos 809-578-8926. Liberato te da más. 1.25 por cada 100 pesos. Con nuestra tarjeta de lealtad. Solicítala ya en nuestro centro comercial. Liberato, el que más barato vende. Superfarmacia Bisonó. La más completa de San José de las Matas y la región del Cibao. Contamos con departamentos de deportes, cosméticos, revistas y fotocopiados. Poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región. Miguel Quesada, presidente. Calle 30 de Marzo, número 38, San José de las Matas. Teléfono 578-8206. Servicio a domicilio. Superfarmacia Bisonó. Empresa Quesada. La salud al alcance de todos. Agribalza. Agribalza, una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran. Ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley. Te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes, tasaciones, levantamientos topográficos, refundición, delimitación de derechos, curvas de nivel, saneamientos y subdivisiones. Acércate a Agribalza y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás. Comunícate con el agrimensor Joshua Almonte a través de este número 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida Doctor Morillo, número 1, San José de las Matas. Agribalza. Experiencia, responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición. Después de sus 50 años al servicio del pueblo, Almacén Bisonó, ahora también es Supermercado Augusto Bisonó. Venga y dese una placentera visita al más completo para comprar de todo. Supermercado Augusto Bisonó. Carnicería, delicatessen, vegetales, frutas, utilidades, productos enlatados, de todo y a los mejores precios. Supermercado Augusto Bisonó. Donde encuentras todo tipo de bebida al por mayor y detalle. Ven al que ya todos conocen. Supermercado Augusto Bisonó. Donde los precios bajos y el buen trato te hacen sentir como en tu casa. Venga, haga su compra y nosotros la llevamos a su casa. Por cierta, 91.9, Expresión Libre. La revista informativa más completa de la radio del Cibar. Expresión Libre. Expresión Libre. Vamos, retornamos con Expresión Libre. El espacio producido por Rafael de Mesa. Vamos a saludar a Arison Cabral, a José Vargas, a Manola Salcé, la dura de la treinta. A Juana Castillo, a Ingrid González, a Guillermo Arendol, allá en la urbe. A Luis Almonte, de Oaxaca para el Mundo, doña Paula Rodríguez. A Arison de Mesa, el bellizo, allá en New York. A Pachi Esteves, el interactivo de la Duarte. A Juan Jaques, de la urbe, al igual que el de Gro Cruz. Al comandante Che aquí, a Ogilda Bueno, la comadre. A Eddie Ureña, el saco. El más completo, Martín Cerda. A Berkia Smith, saludo a la moza. J.D. Francisco Ureña. J.D. Francisco, mi amigo de la urbe. Agustín Olivo, el positivo. A Luis Peralta, al Sergio Lovera. Amparo Gómez López, saludo. Angelito. Annalina Rodríguez, mi amiga. También a Neide Esteves y a Natasia Salcedo. Y a Ramona Vargas. Sí, Amparo, la esposa de Angelito, es una fiel oyente. Todos los días está ahí, desde los Estados Unidos, dándole seguimiento a todo cuanto ocurre en esta región. Mire, la avenida Manuel Tavares, la avenida que empieza en una de las intercepciones de la avenida Manuel Tavares. Esa avenida sumamente importante porque es de acceso a una serie de servicios y sobre todo porque conecta con la mansión, Corazán, que es uno de los lugares más visitados y frecuentados, sobre todo por visitantes y por gente que viene los fines de semana. Ahí, Corazán hizo unos trabajos y ciertamente, bueno, pues, el asfalto se vio afectado en uno de los lados. Hablamos del lado derecho, del lado que va por la parte de la clínica, por CEMESA. Y entonces, al principio, luego de terminar, finalizar los trabajos, pues, se vio una especie de compañía contratista realizando las labores de recolección de escombros y de cosas que siempre quedan después que se realiza algún tipo de construcción. Pero las familias residentes en esa zona creían que no que a esta altura de juego, sobre todo ya que se acerca la temporada navideña, ya eso iba a estar de nuevo asfaltado porque es una responsabilidad de Corazán, más que de la compañía contratista, quien debe darle seguimiento, no, es Corazán, darle seguimiento a la compañía contratista. Entonces, Rafael, cuando, usted recuerda cuando que nos recibieron grandes críticas de este espacio, por decirlo así, cuando Corazán hizo aquella gran obra, no puedo decirlo, pero cuando hizo algo parecido, que lo hicieron en las principales calles de San José de las Matas, que le tocó bachear, pero que duraron su tiempo para hacer lo que recibimos, este programa le entró hasta que lo hicieron. Entonces, eso es lo que esas personas quieren que se haga ahora, ¿verdad que sí? Así es, claro que sí. Con el problema que cuando tú, una calle que está buena, una avenida, tú la, tú la haces ese tipo de trabajo por muy bueno que quede el bacheo, ya no es igual. No, 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 se va a ver, el empate se va a ver por donde quiera. Sí, sí, y el deterioro vendrá. Por muy, jamás será como estaba. Sí, pero si es para su mejoría de abastecimiento de agua, ¿verdad? Claro, pero que reparen esa parte. Que reparen, porque debe estar en el contrato. Claro. Bueno, pues vamos a hablar de la feria navideña de Importador Hermanos Checo, suplidora JJ, con la cooperativa San Roque de Hinoa, del 6 al 23 de diciembre. Entonces, por la parte de Importador Hermanos Checo, pues tendrán como atractivo la tasa más baja del mercado, estamos hablando de un 1% de interés mensual, y con un tiempo de 72 meses para pagar. Ahí van a estar todas las motocicletas con financiamiento disponible, repetimos, a través de la cooperativa San Roque de Hinoa. De igual manera, la suplidora JJ, con todas las facilidades y todas las condiciones, estará ahí exponiendo parte de todos los artículos, electrodomésticos, adornos, muebles, en la cooperativa San Roque de Hinoa, del 6 al 23 de diciembre. El amigo Joel, como que ayer me hizo una señal, como que estaba interesado en montarse en esa feria. Baje, Joel, y aproveche. Ese monte en un Tesla de dos gomas. Sí, sí. Mi portador, hermanos checos, te da la oportunidad. Para llegar tarde de la noche a la casa. Así es. El grupo nuevo Amanecer de Alcohólicos Anónimos, con sus reuniones habituales, charlas y conferencias, lunes, miércoles y sábado a las 8 de la noche. Acércate a Alcohólicos Anónimos. Si tienes problemas con el alcohol y está observando que tú vas rumbo a esa enfermedad como es el alcoholismo, busca ayuda a tiempo. Libérate de esa terrible situación. Entonces, visita el grupo nuevo Amanecer de Alcohólicos Anónimos. Estamos ubicados en la avenida Fernando Valerio, calle Beatriz Fernández, número 1, San José de las Matas. Rafael, con esos motores silenciosos, como yo los he bautizado. Los vecinos brechadores están embromones, porque ellos no saben a la hora que llega. Hay vecinos que con escuchar un motor que llega a la casa de la Vera, se tiran de una vez, a ver, por la persiana. ¿Eh? ¿Eh, Joel? Entonces, cómprese uno. Es como cuando un vehículo se estaciona frente a su casa, toca la bocina, pero no son ustedes los que salen, sino el vecino es que abre la persiana. Sí. Sí. Y algunos quedan torcidos. Sí. Mire, uno de los problemas principales que tienen los países, y para eso se diseñan precisamente las políticas públicas, por eso los presupuestos, por eso el diseño también de políticas y actividades en las instituciones, sobre todo públicas, es la seguridad alimentaria. Es un dolor de cabeza para todos los países del mundo. El hambre, el hambre es un grave problema por aquella brecha, por la separación que hay entre los que más tienen y los que menos tienen. Vamos a continuar en breve con el tema. Una llamada, Joel. Aló, buenas. Buenos días, Samuel de Jesús, desde el barrio Balaguer. Saludos, Samuel. ¿Cómo está usted, mi amigo Fongo? Estamos bien, gracias a Dios. Fongo, un minutito. Yo quiero informar por vía de la Junta de Vecinos que los miembros y mujeres y hombres que se han alejado de la Junta de Vecinos, que ahora en este tiempo, lo que está pasando con todas las familias, en todo el mundo, se necesitan más a la Junta de Vecinos. Y que a las personas que se han inactivado, que por favor, si se pueden reanimar y volver a la Junta de Vecinos, participar en las reuniones, en las actividades, lo que se programa en la Junta de Vecinos. Y que la Junta de Vecinos necesitan personas jóvenes que quieran trabajar para la comunidad. Necesitan personas profesionales que también le van a servir de mucho a la Junta de Vecinos. Muy bien, muchísimas gracias. La Junta de Vecinos deben reorientarse, lo hemos dicho en otras ocasiones, deben reorientarse y definir sus objetivos. A veces, uno observa una Junta de Vecinos haciendo una cosa diferente a la otra, una se dedica a entregar insumos y mientras otra está luchando por energía eléctrica. O sea, claro, los objetivos son diferentes, pero las situaciones son prácticamente las mismas. Entonces, yo le digo, por ejemplo, en el caso que Samuel lo que expresa instando a gente que se ha ido, específicamente de esa Junta de Vecinos, es que a veces la gente se tiende a cansarse. La gente tiende a cansarse porque la gente lo que quiere piensa que los resultados son de hoy para mañana, pero cuando se persigue un objetivo hay que ser persistente, hay que ser perseverante. Por ejemplo, cambiar la línea, si esas personas no se acercan, que vaya a la directiva y haga visitas, visitas domiciliarias y converse con las personas, eso los compromete más. O sea, hay muchísimo mecanismo para usted llegar a esas personas. Otra cosa, la Junta de Vecinos debe ser realista en el lugar donde son fundadas. A veces usted se encuentra, es bueno tener deseo, vocación, pero a veces usted se encuentra en la Junta de Vecinos pidiendo cosas que usted sabe que en el entorno que fueron fundadas no las van a lograr nunca. Traten siempre de ir en consenso con lo que necesiten las comunidades donde ustedes nacen, donde ustedes se desenvuelven, que eso es lo importante. Y como dices tú, existe una confederación de Junta de Vecinos. Entonces, todo el mundo debe hablar el mismo idioma. Precisamente por eso lo digo. Sí, porque a veces usted dice, uno dice una cosa... se supone que el diseño viene de arriba. Sí. Y si hay una federación, espérate, vamos a hablar el mismo idioma, hablemos, conjuguemos el mismo verbo. Sí. Antes de hacer algo deben consultarlo con esa federación. Otra llamada, vamos a ver si tiene que ver. Bueno, se cayó, se cayó la llamada. ¡Aló! ¡Oh! Está ahí, buena. Este, bendiciones para todos. Saludos, gracias. Este, para avisarle a, a la prima Purrunga, que Lázaro, el destino, Esteban murió, y que mañana lo traen. ¿Dónde murió? De la capital. Oh, en la capital, murió la... Sí, murió en la capital, entonces los traen a enterrarlo para las matas. ¿Quién llama? Mañana. ¿Con quién hablamos? Con Ángela Hidalgo, aquí en los montones de abajo. Ah, muchísimas gracias. Entonces, Entonces, Purrunga, este, que haga la diligencia de conseguirse un soterdote, ellos llegan como de la 10 por ahí, dije, a las matas. Lázaro. A la fleraria. Lázaro era hijo de Esteban. Sí, de Esteban, sí, son muy malos de criar. ¿Y familia de Doña Purrunga? Sí. Muy bien. Bueno, ok, muchísimas gracias. Suerte que Doña Purrunga también nos escucha todos los días. Entonces, ella lo que le está diciendo es, aparte del fallecimiento de Lázaro, ¿verdad? Sí. Que mañana, aproximadamente a las 10, ¿verdad? Para que vaya haciendo los arreglos de la misa. Sí. Que busca un sacerdote o un diácono. Sí. Vamos a recordarle a los amigos oyentes que Sajoma Industrial es sello de escalera en Puertas y Ventanas, el popular Raffo en la Fernando Valerio no deje camino real por vereda, industria de Madera Esteves en Botoncillo entrando por la pista de motocross, madera criolla y americana, no importa la cantidad, ahí está Luisa Esteves y su hija Indira. Oaxaca, Pedregal, Verdungas, arriba y abajo la misma calidad, mejor atención al cliente y siempre pegado con los precios del Ministerio de Industria y Comercio. Colmado Jorge, padre Moscoso, esquina padre Espinosa, te abre temprano, es la parada oficial de todo el que va hacia Paralimón. Los productos frescos al mejor precio, un horario corrido de lunes a domingo y un buen servicio a domicilio. Antonio Buffet, Buffet para todo tipo de eventos, Antonio le cambió esa soga a este pueblo, llame con tiempo, aquí cerca, en la Teo Peña, número 5, Servicios Funerarios San José, en la Duarte, en el edificio Radamés Tejada, ahora con carro fúnebre, en J-Paw, ahí está Paul Maví, en la calle Padre Moscoso, Comedor Sarcé, desayuno, comida y cena, en la calle Padre Moscoso, te la lleva a la puerta de tu casa, Minga Jarentacar, te lleva el vehículo a cualquier aeropuerto del país con la mejor tarifa, Zahoma Liquor Store, en la 37 avenida de Corona Queen, Papo Juca, déjate sentir Papo, saludo para ti, donde quiera que te encuentre. Entonces, le decía que la FAO, que es la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, dice que el hambre se ha convertido en una pandemia en América Latina, sobre todo en la región, tan cruel y despiadada como la misma COVID. Entonces, califica el hambre como otra pandemia. Entonces, estamos hablando de América Latina, paralela, establece la relación con COVID-19 al alcanzar, por ejemplo, en el 2020, a casi 60 millones de personas en la región, un 30% más que el año anterior y la mayor cifra de los últimos 20 años según la FAO. Fongo, yo pensaba que ese individuo era amigo suyo. No, 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 él no es, primero, él no es amigo de nadie. Llegar aquí y sentarse ahí como si fuera una gente que uno no conoce. Yo creía inclusive que ya él no estaba en la República Dominicana, que había, que ya había agotado su turno, había, su jornada había finalizado y yo creía que había finalizado precisamente con la, con la visita del presidente Luis Abinader. Siéntese ahí, caballero, y creo que, aquí viene cualquier importor y entra para acá sin permiso. Bueno, eso es una buena señal, que cuando usted vaya a Estados Unidos y él esté en una emisora, párese en el frente hasta que le diga que. Es verdad, porque él lo hace porque sabe hacerlo así. Pero claro, claro, claro. Porque aquí viene Wux y se mete, él se sienta allá, si uno no lo ve, Magali no lo ve, así es. Y porque esos ataques frontales, lo que pasa es que la, la joven no me conoce, entonces yo no puedo hacer. Te quiso. Exhibición de muscula, de musculatura, ¿verdad? Sí. Porque ella no me conoce. Impedimento de entrada, entonces. No, 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 ella me dijo, siéntese ahí. Bien por ella. Que yo lo voy a avisar, claro. Bien por ella. Excelente. Y hay que respetar el protocolo porque. No, pero. Porque, eh, mira, que el caso de Magali, Magali me escuchó y. Sí. Y ella fue inmediatamente, ¿verdad? el cual es como un dominicano, el dominicano de una vez dice, yo soy Luis Alfredo, yo soy locutor, amigo de ellos. No, yo le dije, le di mi nombre, mire, yo busco a Rafael, y ella me dijo, eh, siéntese que yo le voy a avisar. Eso es lo correcto. Eso es correcto. Eso es lo correcto. Te previsito. Pero, pero tú estás reflejando algún tipo de disgusto. No, 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 jamás, jamás, por el contrario, por el contrario, yo admiro el, el, el trabajo de ella, el comportamiento, porque ella no me conoce. En el caimito. En el caimito. Ahí preguntaba el presidente Luis Rodolfo. No, yo estuve en Gurabo. Ah, en Gurabo. Sí. Estaba Luis Rodolfo. Sí, le vi ahí. Luis Rodolfo, Abinader, Wasaf, Corona, Cava. De, de cifra esa partecita. Abinader, Wasaf, eran los apellidos de José Rafael Abinader, su padre. Adelante, su padre. Sí, y Corona Cava, los apellidos de su madre. O sea, que no tiene nada que ver, con Wasaf. No, no, porque tu Wasaf. Yo sabía quién es qué. Wasaf en, terminado en F. Wasaf. Doble F. Entonces, tú, ahí usted. Sí, sí. eh, sí, sí, yo fui uno de los que participó, no como periodista, sino como manifestante. Sí, no, 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 o como agitador. No, no, agitador no, como manifestante por una causa justa. Ah. Porque tuve que sacarle mi carnet de prensa en dos ocasiones a la policía, porque no. Hubo problemas con un periodista ya. Sí, con varias personas hubo problemas, y entonces, en una ocasión, tuve que sacarle el artículo 49 de la Constitución, y sacarle mi carnet, porque yo podía estar ahí como manifestante o como periodista, o sea. Sí, claro. Podía estar de la forma, pero yo lo hice como manifestante, como manifestante. Ok, Luis, un, para que la gente de la zona, eh, ha habido una amplia, esa, tuvo una amplia cobertura, eh, esa protesta, esa protesta de ahí, de Jánico, de la zona de Jánico, en la zona de Gurabo, en el play de Gurabo, específicamente. Entonces, una gran cobertura, entonces, yo la califiqué, eh, de tanta trascendencia, eh, manteniendo la distancia en cuanto a los, a los participantes, porque me parece que fue, eh, como dicen allá en Estados Unidos, fue una acción rápida, ¿verdad? Este, y encontró una respuesta de inmediato. Cuando digo una respuesta, me refiero a los que participaron, no necesariamente, porque respuesta por parte del gobierno, no hubo, porque, no sé si en uno de los discursos, el propio presidente, eh, mencionó, eh, yo lo vi en el canal cuatro, mencionó una serie de, de, de obras, para esa zona, y decía, dijo que, que los recursos, eh, iban a, a, a ser, eh, fruto de, venían, procedían, de, de la EGI, lo dijo de, de manera pública. Entonces, quiere decir, entonces, respuesta a los manifestantes, lo que se reflejó fue, y uno lo pudo, lo pudo observar, era, que yo sabía, y los manifestantes no iban a hablar con, con funcionarios medios, e inclusive, una de las mujeres, de las muchachas, eh, se escucha muy claro, cuando, cuando dice, no es aquí, que nosotros queremos hablar, con el presidente de la república, porque fue más, para llamar la atención, y para hacer sentir, la presencia, del rechazo de la presa, por parte de la gente, de la zona. Así es, y bueno, eh, la verdad que, la presencia del presidente, Luis Abinader, en ese evento, de la EGI, nos envió, una mala señal, en el sentido, de que el presidente, sabe perfectamente, que la EGI, está promoviendo, esas obras, precisamente, para buscar, la opinión favorable, de las comunidades, de la sierra, y el hecho, de que el mandatario, estuviera, eh, en ese acto, anunciando, el palazo, de una cortísima carretera, que yo creo, que tiene dos kilómetros, entre Jánico y Sabana Iglesia, eso nos envió, una mala señal, aunque, eh, en principio, eh, los, los oficiales, que estaban ahí, no pensaban, que nosotros, íbamos a hacer una manifestación, cuando bajó una, eh, compañera, y trajo los, abrió las puertas, de su vehículo, para sacar las pancartas, inmediatamente, llegaron unos oficiales, no pueden abrir esto aquí, aquí no se permite protesta, entonces, hubo que esgrimir a la constitución, y el derecho a la, protesta pacífica, y todo eso, y ellos, es cierto, que la parte donde estaba el presidente, la tuvieron que cubrir, con, con, con una serie de cosas, con el objetivo de que no, él no pudiera ver, lo, lo, las pancartas, los letreros. Sí, intentaron retorcernos el brazo, diciéndonos, que no era posible, estar ahí, y que, formáramos una comisión, de tres, para hablar con el presidente, y que probablemente, el presidente se iba a parar con nosotros, ahí, cuando nos viene, digo, pero qué garantía es de eso, y tal y como le dijo esa, esa joven, de que no queríamos hablar con el presidente, ahí, porque de hecho, ya había una persona, que tenía un comunicado, y estaba allá adentro, en la, en la carpa, entonces, cuando, ellos no pudieron disuadirnos, de, de no abrir las pancartas, y no hacer la protesta, entonces, bajaron esa franja, de, de plástico, y taparon todo, para que el presidente no viera, después, argumentaron, que fue un ejemplo de seguridad, yo te puedo asegurar, que esa área, estaba minada, de guardias, de hecho, los guardias, estaban con nosotros ahí, y gente de la seguridad, del presidente, estaba vestido de civil, mezclada con nosotros ahí, que cualquiera pensaba, que era, eran parte de la protesta, y no, no era así, eh, eso, eso estaba minado, de oficiales, incluso la, la unidad SUA, una unidad SUA, llegó ahí, para proteger todo eso, o sea que, que se debe decir, pues, quizá alguna gente, están pensando, pero eres el presidente, que ya, en los últimos presidentes, dominicanos, no usan ese tipo, de, de seguridad, el mismo, Luis Sabina, ha venido aquí, y no ha usado, tanta seguridad, como la que tú dices, que él tenía ahí, o sea que, no, no, eso, eso estaba blindado, completamente, pero además, hay un antecedente, con lo que ocurrió, Haití, eh, con la muerte, el asesinato, el magnicidio, de Juanel Mois, sí, de Mois, eso pone la barba, en remojo, mire, ese oficial, que va cambiando, a ir a uno, de los más incómodos, no, pero espérate, escúchame Luis, es probable, es probable, que redoblaran la, la, la seguridad, eh, en esta ocasión, porque ya tenían alguna información, anticipada, de que, no, no, bueno, acuérdate, que por las redes sociales, eh, el asunto caminó, de que esa protesta, se iba a montar ahí, no, ellos no tenían, la menor idea, de que, se iba a hacer esa manifestación, de ahí, esa fue una, una falla, de la seguridad, yo, eh, a la media hora, de suceder esa manifestación, ahí, habría cancelado inmediatamente, al, al que estaba en la seguridad, porque hubo un tapón, una especie de tapón, lo que pasa, es que ellos no sabían, y no supieron manejar la situación, y en una ocasión, a dos oficiales, que estaban, muy enfocados, en que nosotros no fuéramos, yo dije, no, no, pero, haga su trabajo, haga, esa no, esta no es culpa nuestra, nosotros, no estamos protestando, en contra del presidente de la república, aunque la protesta, debió ser en contra de él, porque él, precisamente, se puso del lado de la presa, porque estuvo, en un evento, donde la EGI, precisamente, le tira un caramelo envenenado, y pone la figura, del presidente, al lado de un soborno, no, no, eso fue un espaldarazo, a la EGI, indiscutiblemente, claro que sí, pero, pero nosotros, de ninguna forma, como se lo dijimos a los oficiales, ustedes no van a tener, ningún tipo de trabajo, con nosotros, lo único, que se van a mostrar, aquí son carteles, y no a la presa, pero nosotros somos, gente de paz, nosotros no vinimos, a alterar el orden a nadie, ahora, que fue, fue una situación, muy incómoda, para la gente, que estaba adentro, porque de hecho, teníamos, a alguien allá adentro, lo teníamos, desde el principio, pero de él, ¿y logró acercarse al presidente, esa persona, y le entregarle algún documento? Fue con un documento, para entregárselo al presidente, pero personalmente, no fue posible, bueno, hubo cosas del protocolo, tengo entendido, pero, si nos confirmó esa persona, que los abucheos, que se escucharon afuera, en contra, de Luis Abinader, no, no, en contra, en contra, no, ellos se referían, claro, tú estabas en el escenario, pero ellos se referían, al presidente de la república, en algunas consignas, y al senador de Santiago, Eduardo Estrella. Bueno, tú sabes que hubo, una parte muy extensa, a lo mejor había cosas, grabaciones que se hicieron, y cosas que se dijeron, donde yo no estaba, pero donde yo estaba, las consignas, fueron en contra, de la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, en contra, de Inmaculada Dames, ejecutiva del Plan Sierra, en contra, del señor de la EGI, y en contra, de otro señor, Miguel, de una cooperativa, algo así, no, no, no sé, no sé, a quién se referían, pero fueron los, los sabucheos, entonces, todo eso, todo eso, al, al dejánico, del PRM, a Guillermo Collado, a Guille, cuando se le dijo traidor, cuando se le dijo Judas, y traidor, a Alexis Rodríguez, el que ha vendido, el, el que ha vendido, los gríos, Jagua y Bao, de las placetas. del distrito, Las placetas. Ese mismo, ese mismo, cuando se le, cuando se le voció, judas y traidor, todo eso se escuchó allá adentro, y fue una, una situación muy incómoda, incluso para el presidente, que finalmente no habló, no se sabe la razón por la que no lo hizo, pero fue una falla de la seguridad, por ejemplo, esa barrera que pusieron, con sogas, con sogas azules y amarillas, ellos pensaban que eso era como para un comité de aplauso, de la gente que va a aplaudir al presidente, y se encontraron entonces con la, de la, sí, de la gente que quiere ver al presidente de cerca, pero le salió todo lo contrario, porque ellos no esperaban eso, además que había unos oficiales, con muy mala preparación, en la avanzada de seguridad, no sabían manejar situaciones, no sabían manejar con la gente, y dos funcionarios, un señor alto, creo que Jorge Luis, algo así, tampoco sabían manejar situaciones, se ve que son personas con, con poca, con pocas relaciones, o poca formación, para situaciones como estas, que fueron imprevistas, pero, bueno, se acabó el tiempo aquí, sí, pues sí, yo entiendo, que, en la, probablemente en la República Dominicana, y esto no, no lo ha dicho mucha gente, no tomamos la iniciativa, probablemente, en la República Dominicana, este, este sea, esta protesta, sea de las pocas, que se han hecho, en el país, con la presencia, del presidente de la República, en esta etapa, donde nace su madre, que es recibimiento, al presidente, pero se lo ganó, porque se puso del lado, del ecocidio, bueno, señores, bueno, ya, lo cerró Joel, pero hay una cédula, un extraviado aquí, Remi de Jesús Torres Valls, dice que estudia, dice que es de Pedregal, la trajo Benito Carrasco, la tiene la secretaria, pero, oye, dame aunque sea dos segundos, porque el problema es que, pareciste a Andy, a veces nos quitan tres, al principio, entonces, vamos a, recordar, claro, recordar allá, en la Loma Macadamia, una empresa, una corporación, que está para la exportación, de Macadamia, y de igual manera, de las instituciones que cuidan el medio ambiente, por eso, entonces, es una institución, una empresa aliada, a la sierra, de manera que, si usted quiere trabajar, sobre todo, personal femenino, se está utilizando, necesitando, con, un salario, inicial, de doce mil novecientos pesos, con seguro médico, diríjase allá, al Alto La Piña, póngase en contacto, con la administradora, y, trabajo seguro, también, Mauricio Sosa, de imprenta La Serrana, necesita un ayudante, necesita un ayudante, buenas condiciones de trabajo, y, pásenme ese talonario, pásenme aquel sello, cosita, es lo que usted va a hacer, acérquese allá, sobre todo, un muchacho, joven, que quiera progresar, y mantener sus estudios, desde un trabajo, que lo puede hacer, con mucha dignidad, ahora sí, Luis, Alfredo, a la verdad, que los pasos, siguen acelerados, de, eso no se va a detener, la lucha, no, no termina, se sabe cuándo empezó, pero no se sabe cuándo termina, y yo, titulé, en algo que escribí, no se duermen, no se duermen, porque, uno creía, que estaban en otras cosas, que no fuera, muy lejos de protesta, pues, ya, había ocurrido, en Estados Unidos, ya habían agotado, el turno de San José, de las Matas, habían ocurrido, otras protestas, creo que, en la zona de las placetas, inició, eh, que pasó con el tiempo, seguimos o, ya, sí, ok, Luis Alfredo, tú vas a estar aquí, mañana o pasado, en cualquier momento, yo vengo temprano, sí, en cualquier momento, si tú quieres noticia, información, y mucho más, transmitiendo desde San José, de las Matas, 91.9,